¡México! En una calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca A mí me sale una noche, una noche en carnaval Remeñaba la cintura, como iguán en un matorral Le dije, pare un momento, compadre, no mueva tanto el motor Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto, ay compadre, que es rojo con Y al ver que era un gran espanto, ay compadre, que es rojo con Oye, ¿qué me coge? No te coge ¿Qué me agarra? No te agarra Que me coge la llorona porque está Pero que me coge No te coge Que me agarra No te agarra Que me coge la llorona porque está En una calle es blanca que está Que me agarra En una calle de Tamalameque Dicen que sale una llorona loca En una calle de Tamalameque Dicen que sale una llorona loca Que baila para allá, que baila para acá Con un tabaco prendido en la boca Que baila para allá, que baila para acá Con un tabaco prendido en la boca A mí me sale una noche Una noche en carnaval Remeniaba la cintura Como iguana en un matorral Le dije, pare un momento, compay No mueva tanto el motor Le dije, pare un momento No mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto Ay, compadre, qué sofocón Oye, que me coge No te coge Que me agarra No te agarra Que me coge la llorona por detrás Pero, que me coge No me agarra Que me agarra No te agarra Que me coge la llorona por detrás No te agarra No te agarra No te agarra No te agarra No te agarra